La locura de un secretario Perdió el piso a Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de Educación Pública. En su locura por verse en las boletas electorales del 2018, el joven mexiquense quiere espantar a la disidencia magisterial con el petate del muerto. Y ahí están los resultados. Las entidades controladas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que se oponen a aceptar la reforma educativa, continúan en pie de guerra. Nada los asusta, nada los detiene y continuarán su lucha hasta lograr el objetivo trazado. La amenaza del Nobel Puy Nuño de descontar días no laborados y despedir a los maestros partistas de la CENTE, espólvora mojada. Los maestros paristas se le pasan por el arco del triunfo. Hay que decirlo, pareciera que los niños del Gabinete Federal, quienes se consideran los iluminados del señor, hacen su chamba al mismo mandatario nacional. Se observa que en lugar de servirle de bomberos a don Enrique para apaciguar las una y mil inconformidades ciudadanas, surgen todos los días a lo largo y a lo ancho de la geografía nacional, en protesta a su mal gobierno, los tiene para incendiarle el país. Ejemplos sobran, a excepción de unos cuantos que han dado los resultados esperados, como es el caso del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoa, la mayoría de los colaboradores mexiquenses han fallado al presidente Peña. De esta manera, Luis Videgaray, que como responsable de las finanzas públicas del país, tiene de rodillas a todos los mexicanos, con la famosa reforma fiscal que le endosó al presidente y que ha sufrido serios trompezos en el desarrollo económico del aparato productivo de la República. Videgaray, que también se sueña presidenciable, tiene un férreo control dentro de la administración pública peñista, en puestos claves de su gabinete, colocando a sus antiguos compañeros del ITAM. Eso tiene al gobierno federal en una división de grupos políticos. Más leña al fuego nacional. Como es público la aceptación ciudadana hacia el mandatario federal, es vergonzante en lo que va de su mandato. Su administración nació reprobada en diciembre de 2012 a causa de las evidentes pruebas de fraude electoral presentadas por partidos opositores. El auge de sus reformas estructurales anunciadas y festejadas con bombo y platillo se vino abajo con el fracaso de las mismas. A tres años de distancia nadie en México ve ni disfruta los beneficios prometidos. El desencanto nacional no es para menos. Las últimas encuestas señalan que el 67% de los mexicanos reprueban el gobierno de Peña Nieto. México continúa la deriva sin rumbo. El régimen peñista no ha encontrado la brújula. No hay desarrollo, empleo, seguridad ni bienestar social. Sin embargo, funcionarios como Aurelio Nuño abonan más al encono popular. La CELTE advierte y amenaza que no cederá en su lucha hasta echar abajo la reforma educativa. Se incendian Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Los privilegios del CENTE y sus égitos de comisionados en las áreas de gobiernos estatales y el Partido Revolucional Institucional se mantienen intocables. Ya hay 26 mil maestros para suplir a los paristas. Un anuncio más del joven secretario. La conciencia de Nuño a la CELTE de la CELTE agura malos presagios para el final de la administración peñista. Ya se verá el próximo 5 de junio en los dos estados de la República en donde habrá elecciones para gobernadores, diputados locales y presidentes municipales. Caso especial el estado de Veracruz en donde está en juego la joya de la corona de la franquicia del Partido Tricolor. El hartazgo ciudadano sobre los malos gobiernos se verá reflejado en las urnas electorales. La gente no quiere nada que huela a PRI. El horno no está para bollo. ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Barona Fuentes. Le invito para que me escuche usted el próximo viernes a la misma hora por este mismo canal y por la misma gente. Estuvo al frente de este noticiario la licenciada Eva Elisa Barona Conde y tras cámaras el joven Mario de Jesús Barona Conde. Una familia de periodistas al servicio de usted. Y yo como siempre le doy las más expresivas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!